¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es optar por algo nutritivo. ¿Y qué es lo más nutritivo del mundo? ¡Una pieza de fruta! ¡Así que nada, François! Tú te aguantas hasta la hora del almuerzo. Venga, ¿qué tenemos en la lista? A ver, ¿tomates? Bien, aquí están. ¿Qué más? ¿Cómo? No, te lo prometo. Yo no he puesto pechuga de pollo. ¡Te lo prometo!